Mañana tiene una cita con nosotros en Arriba Corazones a partir de las 11 de la mañana con nuestro equipo de colaboradores. ¿Qué tendremos, Gaby Gaby? Nuestra sección de historia y vendré yo con el tarot. Tendremos una entrevista especial desde Tlaquepaque en donde conoceremos sus dulces típicos. Y en nuestra sección de Arbolaria refuerce su sistema inmunológico porque tendremos buenos consejos para ustedes, ¿verdad Armando? Así es, y también belleza. Recuerde, tiene una cita con nosotros mañana a partir de las 11 de la mañana en donde... ¡En Arriba Corazones! Solo en Porti TV, el canal nacional con arraigo local.